Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Jesús, me has tomado en tus brazos y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón, no sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción, muchas gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. 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 Gracias, muchas gracias.